Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El secretario de gobierno de Michoacán Jaime Darío Seguera Méndez Confió en la construcción de un acuerdo que permita avances En la aprobación del decreto 22 Que permitiría darle dinamismo a las finanzas estatales Este es un momento de unidad y de generosidad de los políticos para con Michoacán Hay que esperar a que les llegue la propuesta Y una vez que eso suceda seguramente podemos platicar en mejores términos Oseguera resaltó el trabajo que en materia de finanzas permitirá entregar la administración En mejores condiciones Es una situación compleja Nadie en sus cinco sentidos puede decir que las cosas están fáciles Pero tampoco con la misma honestidad podemos decir que no vamos a poder salir adelante En otro orden de ideas Oseguera Méndez afirmó que de ninguna manera se permitirán violaciones a los derechos humanos de la población en general Ni de los periodistas porque el presente es un gobierno de libertades y tolerancia Para Quasar TV, Fátima Miranda